Me llamo Da Ji y tengo 35 años. Ahora trabajo en Shanghái, pero nací en Harbin, una ciudad en el norte de China. Soy arquitecto. Mi padre y mi madre son tortores. Y mi abuela, abuelo también. Toda mi familia son tortores. Lo que es importante es hacer cosas que les gustan. Por ejemplo, ahora me gusta la arquitectura. Entonces lo que es más importante para mí es hacer obras buenas. Esta para mí es la felicidad. Entonces voy a España a estudiar en la UPC la razón de ir a España. A mí me gusta la arquitectura de España. Especial arquitectura de Caudí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!